De a poco te ladraste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salgaste tu miseria Tenemos clarito el día de margen de Dios, ¿no es cierto? No es un Dios castigador, no es un Dios metolátum Es el Dios del amor, el Dios de la salvación Así que vamos borrando ese Dios Que todavía de repente uno tiene Yo creo que las que tenemos los 15 años como yo Bueno, pongámosle 16, 17 Cuando se cae algo, hacemos algo malo O vemos que alguien, uy, ¿qué habrá hecho? Pues algo malo para que Dios la castigue No, es amor Se cayó porque se cayó Le pasó eso porque las circunstancias lo dieron ¿Y qué va a hacer? Dios lo va a sacarle Dios lo va a sacarle Y había un dicho, ¿te acuerdas? Que uno decía Dios ahorca, pero no O sea, aprieta, pero no ahorca ¿Te acuerdas? Algunos lo decíamos Mira, no te preocupes porque Dios aprieta Pero no te va a ahorcar Yo lo decía como todo el mundo Y una vez Toma el santo así Lo dije delante del padre Jardín Que me va a descansar Y me dijo A ver, hermana, venga Me dijo Y apriétese Aprétese Pues me decía Usted está diciendo que Dios te aprieta ¿Tú crees que Dios te está apretando así? Y claro, yo le dije No No, pues me dijo ¿Pero por qué lo dice? El que te aprieta es Satanás Y el que no permite que te ahorque es Dios ¿Te das cuenta? Nosotros decíamos Dios nos aprieta Como que Dios dice ahí Hasta que aguante ¿Cómo? En nuestra mentalidad Pero lo decíamos Porque alguien lo inventó Alguien lo dijo Y nosotros seguíamos la corriente Pero gracias a Dios Siempre hay alguien al lado nuestro Que nos va ayudando a corregir Como corregíamos el otro día las cadenas Como vamos corregiendo el amor de Dios Como decíamos ayer ¿Ya? Entonces Cuando pase algo Y tú digas Y te digan algo Ah Dios aprieta Pero no te preocupes Porque no No, no, no Para, para, para El que está tratando de ahorcarte El que está tratando de matarte No es Dios Sino que es Satanás Y Dios no lo va a permitir ¿Sí? Bien Porque son promesas de Dios Y aquí Tantas promesas Mira Vamos a leer varias promesas Para que veamos las cosas que vamos haciendo Cuando Dios borra algo en tu vida Es porque va a escribir Algo mucho mejor En Apocalipsis Nos habla de eso Cuando Dios te quite algo de tu vida Es porque te va a dar algo mejor Tengo siempre por seguro Siempre Siempre Hermano, hermano, hermano querido Es aquí que yo hago nuevo A todas las cosas Romanos 8.28 Lo hago nuevo A todas las cosas Todos los días Nos quiero hacer nuevos Confiemos Confiemos Que hoy día Hoy día soy mejor que ayer Pero mañana Voy a ser mejor que hoy Esa es la confianza Esa es la confianza que tenemos que dar Y dice Dar gracias a Dios Porque todo esto es voluntad de Dios Para con vosotros en Cristo Dar gracias a Dios Demos gracias a Dios Porque a mí me costó mucho Entenderlo, hermano, hermano querido Así que yo creo que a ti Te puede costar Más también A lo mejor no creerlo Dar gracias a Dios Por lo que está pasando Dar gracias a Dios A lo mejor por el problema Porque algo más El Señor si lo permitió Porque nosotros los humanos Lo hacemos Va a sacar grandes cosas de Dios Y nos va a dar la paz Para aceptarlo Y veamos En nuestro Salmo 58 Que nos dice lo siguiente Antes Que echen las pinas Como la salsa Que arrastre el vendaval Verde o quemados El justo se alegrará Al ver la venganza Abajarán sus pies La sangre del malvado La gente dirá Si los justos reciben su recompensa Hay un Dios Que hace justicia en la tierra Palabra de Dios Hay un Dios Que hace justicia en la tierra Tenlo seguro Ten por seguro Que las promesas de Dios Se cumplen Y que Los que estás en el Señor Si vamos caminando con el Señor Si vamos caminando con el Señor No estamos en una burbuja Que no nos va a pasar nada Lo hemos visto Sino que nos va a dar la fortaleza Para salir adelante Muchas veces en el Antiguo Testamento En este minuto Se me va el nombre Ah De la De Noemir No me acuerdo Para no decirlo De que En el tiempo de Jesús Amiga de Jesús Parar No lo salvó Y la gente Después le decía Bueno y como si amigo tuyo Estás ahí en cama Botaba ahí Que no Puedes caminar Y era para mostrar Con hechos Que ella Sabía que si estaba ahí Era porque el Señor Lo había permitido Por su enfermedad Y que de ahí Iba a demostrar Al Señor Iba a mostrar Que Jesús había venido Que Jesús estaba vivo Y que había que seguirlo Entonces Ahí está Ya cuánta gente Los enfermos Los santos Ya Y que hoy día También tanta gente Que está con dolores Que está postradita en su cama Y muy confiada en el Señor Y toda su vida en el Señor Está ahí para demostrar Que a pesar de todo No solo está con el Señor En las buenas Sino que también en el dolor Para vivir La pasión del Señor Así que digamos Señor Fortaléceme Para vivir Toda la vida contigo Que se abran las compuertas De los cielos Para aquellos que esperan En el Señor Que un torrente de agua Viva Nos inunde Llega a florecer Hoy nuestro corazón Somos tantos los que esperan La bendita primavera Y esta lluvia Nos traerá Tu bendición Limpiará las vestiduras Sanará los corazones Sanará los corazones No seremos más esclavos Del dolor Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia Viva Que caiga la lluvia Nos inunde Llega a florecer Hoy nuestro corazón Somos tantos los que esperan La bendita primavera Y esta lluvia Nos traerá Tu bendición Limpiará las vestiduras Sanará los corazones Que caiga la lluvia No seremos más esclavos No seremos más esclavos Del dolor Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que venga tu amor Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la luz Gloria Que venga tu amor Que caiga la luz Gloria En mi corazón